Señoras y señores, hermanos, oiga, aquí están, para todos ustedes en esta noche de aniversario, como lo haría aquella vez, Casanova, Villanueva, Lleguz, Quizá, los hermanos Sánchez. ¡Bien! ¡Aniversario! Y qué mejor que disfrutar y gozar con la música nuestra de los hermanos Sánchez. Así que, damas y caballeros, llegó la alegría, llegó la diversión asegurada con los espectaculares hermanos Sánchez. ¡A gozar, a gozar, a gozar, a gozar! ¡Feliz aniversario, Cajamarca, dos mil veintiuno! ¡Gózalo desde casita! ¡Disfruta, baila y goza con la mejor música, con alegría, Marquitos Sánchez! Llegó la alegría, llegó el cartabal, los hermanos Sánchez no tienen rival. ¡Tenas y princesas vamos a olvidar, escúchame y canto, te haremos gozar! Por las calles de mi pueblo, nos sirvemos muy contentos, y en su alegría, las maderas, con pera, todos los vientos, y sus viejas melodías, y el coraje de su gente, a sola voz gritaremos, Cajamarca está presente. ¡Sí, soy serrano! ¡Serrano de Cajamarca! ¡Sí, soy serrano! ¡Serrano de Cajamarca! Tú eres la Cajamarca, linda tierra de Cajamarca Eres toda mi fortuna, eres toda mi fortuna Por eso quiero cantarte, por eso quiero cantarte Hasta que salga la luna, hasta que salga la luna ¡A gozar, a gozar, a gozar! ¡Dísalo! Toda tu gente contenta, toda tu gente contenta Con bombo y ronco clarín, con bombo y ronco clarín Encantan los corazones, encantan los corazones Ha nacido un bailarín, ha nacido un bailarín ¡Sí, soy serrano! ¡Serrano de Cajamarca! ¡Sí, soy serrano! ¡Serrano de Cajamarca! ¡Oye, Mauricio! ¡Para Mauricio! ¡La gente de Chiglayo! Tú tienes el alma inquieta, tú tienes el alma inquieta Cual ave sentimental, cual ave sentimental Y no hay tierra que te iguale, y no hay tierra que te iguale Cuando llegue el carnaval, cuando llegue el carnaval Cuando te nombro mi tierra, cuando te nombro mi tierra Yo me lleno de emoción, yo me lleno de emoción Si una lágrima se escapa, si una lágrima se escapa Sale de mi corazón, sale de mi corazón Duele la tierra, añora, vive muchas tradiciones Son tus hijos que te cantan Cajamarca en mis amores Duele la tierra, añora, vive muchas tradiciones Son tus hijos que te cantan Cajamarca en mis amores Tú eres la tierra añorada y de muchas tradiciones Son tus hijos que te cantan cajamar que mis amores Tú eres la tierra añorada y de muchas tradiciones Son tus hijos que te cantan cajamar que mis amores Y ahora, 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 la alegría de los hermanos Sánchez Pero en la alegría llego el carnaval Y la mano para arriba de todo el mundo, y la mano para arriba de todo el mundo Y la palma que suena y la palma sonando, la palma que suena y la palma sonando Síguelo bailando, síguelo gozando Síguelo bailando, síguelo gozando ¡Dame así, caballeros! Y ahora ¡Escito! ¡De los hermanos Sánchez! ¡A bailar, a bailar! Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya van Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya van Los hermanos Sánchez con su carnaval Los hermanos Sánchez con su carnaval Alegres, contentos, vamos a cantar Alegres, contentos, vamos a cantar Con nuestras canciones tú vas a bailar Con nuestras canciones tú vas a bailar ¡Ey! ¡Ey! Pal carnaval de mi tierra que va a ver Pal carnaval de mi tierra que va a ver Donde se monta el caballo sin querer Con su calcita, su bote y su mujer ¡Uuuh! 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 ¡Arriba Cajamarca! 167 aniversario Suene caja, sueño flauta Suele caja, sueño flauta Las guitarras y violines Las guitarras y violines Con la fuerza de estos choros Con la fuerza de estos choros Que resuenen los carines Que resuenen los carines Que resuenen los carines Va renaciendo la aurora Va renaciendo la aurora Y con ella cannavales Y con ella cannavales ¡Echale agua, échale agua! Va floreciendo mi pueblo Va floreciendo mi pueblo Olvidando sus pesares Olvidando sus pesares Y arriba, 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 arriba Los hermanos Sánchez Desde Cajamarca para el Buen Barú Y el mundo entero ¡Ochalo bien! Música Hierven los sucos de chicha Hierven los sucos de chicha Hierven los sucos de chicha Se prepara el San Cochado Se prepara el San Cochado Recordando tradiciones Recordando tradiciones Y en carnaval ha llegado Y en carnaval ha llegado Para dar vida a tus canciones, para dar vida a tus canciones Aquí estamos como antes, aquí estamos como antes De corazón te cantamos, de corazón te cantamos Somos los hermanos Sánchez, somos los hermanos Sánchez Somos los hermanos Sánchez, sí señor, que dan vida a cada vale a tu canción No dejaremos que muera, no señor, de fiesta carnavalera y tradición Alegrante dueño de casa, alegrante dueño de casa Visitantes y familias, visitantes y familias Ya aquí suenan mis canciones, ya aquí suenan mis canciones Para que baile noche y día, para que baile noche y día Y cuando estés borrachito, y cuando estés borrachito No quiero que sufras daño, no quiero que sufras daño Llévanos en tus recuerdos, llévanos en tus recuerdos Volveremos en otro año, volveremos en otro año Somos los hermanos Sánchez, sí señor, que dan vida a cada emoción No dejamos que se apague del porco en su tradición Somos los hermanos Sánchez, sí señor, que dan vida a cada emoción No dejamos que se apague del porco en su tradición Y ahora, 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 ahora La alegría, señoras y señores Con los hermanos Sánchez Arriba caballo blanco, sí lulo Arriba caballo blanco, sí lulo Sácame de este arenalgo, ay lulo Sácame de este arenalgo, ay lulo Porque tengo desafío, sí lulo Porque tengo desafío, sí lulo Te maté de carnaval, ay lulo Te maté de carnaval, ay lulo Ya viene mi carnaval, sí lulo Ya viene mi carnaval, sí lulo Viene por el coche mayo, ay lulo Viene por el coche mayo, ay lulo Viene trayendo alegría, sí lulo Viene trayendo alegría, sí lulo Con su guitarra en la mano, ay lulo Con su guitarra en la mano, ay lulo Ay, ay, ay Los Alomarquito Sánchez Llevaré la patrulla César Sánchez Tan alegre como siempre ha venido Tan alegre como siempre ha venido Después de haberse paseado por Leanduá Después de haberse paseado por Leanduá Se le di Así quisiera yo hacer el carnaval Así quisiera yo hacer el carnaval Para gozarse de la presión popular Para gozarse de la presión popular A la una y a las dos y a las tres un machetazo A la una y a las dos y a las tres un machetazo Con su guitarra que te tumbará Y el año que viene te colocará Con su guitarra que te tumbará Y el año que viene te colocará Y no tumba la tumba la tumba la tumba la tumba la usa Hermanos este A la una y a las dos y a las tres un machetazo Con su guitarra que te tumbará Y el año que viene te colocará Con su guitarra que te tumbará Con su guitarra que te tumbará Y el año que viene te colocará Esos aplausos Que bonito Desde casita aplausos virtuales Señoras y señores Bueno